Los entrenamientos han ido bastante bien, hemos empezado el primer día de test con la Honda y nuestro objetivo era coger la sensación de la Honda para luego compararla con la Shooter. La verdad es que salimos de aquí con muy buenas sensaciones, la Shooter es una moto que es nueva, hemos tenido los imprevistos normales de una moto nueva y bueno, salimos de aquí con muy buenas sensaciones de que esta moto tiene margen de mejora. Estamos bastante bien, el primer día nuestro objetivo era intentar captar las sensaciones de la Honda para luego compararlas con las de la Shooter, tuvimos los imprevistos normales de una moto nueva, salimos de aquí con muy buenas sensaciones de que la Shooter era una moto con una margen de gran mejora y estamos bastante contentos. Los entrenamientos han ido bien, salimos con buenas sensaciones de aquí de Alcacete, hacía ya mucho tiempo que no vamos a ir a la moto, exactamente desde diciembre en Valencia y la verdad que tenemos la moto a punto, todo perfecto para irte a Jerez y nada, el hombro tiene algunas molestias, molesta en pista, pero bueno, ahora toca recuperarse ya a ver si podemos llegar al 100% en Jerez y dar lo máximo. Bueno, la verdad es que salimos de estos dos entrenamientos de Alcacete muy contentos, hemos hecho un buen ritmo, he tenido algunas molestias a la espalda, pero bueno, ahora toca recuperarse, intentaremos estar al 100% para el Circa de Jerez y ya hace mucho tiempo que no agafaba la moto, aproximadamente desde diciembre, y nada, muy contentos cuando me atreví y ahora voy a esperar el Circa de Jerez.